muy buenas gente como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a otro capítulo más de resident evil 3 estamos aquí de vuelta con jill valentine y bueno seguimos en la misma zona donde guardamos en el anterior capítulo sí porque en esta zona pues ya sabéis que este va a ser como nuestro punto de referencia y ya nos iremos desplazando pues a la oficina de ventas a la gasolinera etcétera etcétera ayuntamiento todas esas cositas vale todos esos sitios y nada pues desbloqueamos ayer estuvimos en la parte de la camisaría conocimos ya a nuestro amiguito némesis y ya nos vamos a dirigir a esta zona de aquí esto lo está ya desbloqueado porque lo desbloqueamos ayer y bueno desbloqueamos esta mejor dicho pero como entramos esto está ya en verde del programa se tocó la ganzú y ahora pues vamos a esta zona que no me acuerdo exactamente cuál es esto parece ser esto tiene pinta que es la gasolinera no estoy aquí creo que si no lo sé vamos a averiguarlo vamos en el menú vale voy a guardarme la cinta dejamos por aquí el mechero creo que hacía falta pero para la gasolina no puedo recuerdo que necesitamos una manivela primero así que no de momento nada me voy así vamos muy mal de munición hay que decirlo hay que decirlo que vamos muy mal de munición es lo que es lo que es lo que ahora ya a partir de ahora ya sabéis que en cualquier momento némesis puede salir y perseguir así que ya con mucho cuidadito ahora yo creo que voy a guardar por lo menos dos veces por capítulo porque si no es posible que no revienten vale ahí hay un bidón pero es que no tengo balas de pistola tío es la putada este tío se me va a levantar los días eso que son no acordaba los bichos estos tío joder uff qué bueno esas 30 balas loco un diario de mercenario 1 de septiembre tras seis meses de duro entrenamiento vuelvo a estar en forma era un buen soldado pero ordenaron mi ejecución sin dar explicaciones me torturaron y me obligaron a hacer una confesión falsa pero la mañana de mi ejecución ocurrió un milagro los superiores me concedieron una segunda oportunidad para vivir 15 de septiembre tuvo unas vacaciones cortas y volvía al cuartel general parece que mi unidad uvcs se ha puesto en acción hambre la mantiene su propia unidad paramilitar para contraatacar el terrorismo corporativo y el secuestro de personalidades famosas además tiene nombres especializados en asuntos de productos ilegales yo soy uno de ellos 28 de septiembre ya está amaneciendo pero aún nos arrastramos en esta pesadilla no tenemos provisiones de ningún tipo los zombies caminan por las calles y se alimentan de carne humana si tuviera que volver a elegir optaría por la ejecución el corredor de la muerte era la gloria comparado con esto elegí apretar el gatillo yo mismo con la esperanza de que mi cadáver no volviera a la vida no está de un suicidio vale como van a salir bichos de éstos a ver si puedo apuntar a la mierda esa que apunta directamente de hecho vale aquí necesitaba creo que una llave inglesa creo que es aquí está la manera que necesitamos gente hay una boca de incendios hay una manguera sujetada con pernos pero necesito una llave inglesa que no está ya sale en el mapa esto lo tengo que recordar hay que recordar lo que ya no mal que más o menos me sé esto de memoria no pero casi casi bueno aquí tenemos hierbas azules que me las puedo llevar si quiero para mezclarla luego con las rojas y verdes pero claro es amontonarme alimentario de momento la dejo aquí cuando te las ponen es porque te pueden envenenar es que quiero que los bichos estos te pueden envenenar ese bicho que hemos visto hostia los perros estos perros sí que voy a pasar de ellos holi no sé si había algo ahí espérate quiero comprobarlo vale tenemos 30 bales de pistola cabrón es que estaba pensando en que no teníamos ninguna pero acabamos de coger 30 vale vale a ver aquí hay un cadáver quita cabrones mira a que me matas por gilipollas me van a matar por gilipollas venga no hay nada más no se ve nada más por ahí bueno ya estoy muerto voy a morir si mejor que muera gente vale nuestra primera muerte gente hostias que poligonal vale estás muerto prefiero esto gente prefiero esto obviamente vale no pasa nada me he arriesgado porque estamos en el principio o sea no hemos hecho prácticamente nada vale es que sea por el brato y no para salvar la vida seguro porque necesitaba mucha munición sobreviviré no pueden detener mi escapatoria vamos a hacer vamos a hacer vale dejamos esto por aquí me voy vamos a ver lo que vamos a tardar en llegar ahí o sea nada aparte porque ya como no tengo que leer el escrito no vamos a perder ese tiempo ¡Vamos! Ahora, ya está. Ahí todo rápido. Bien. Vale, esto lo voy a mirar, pero no hace falta que lo mire, pero bueno, lo miro. Vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho antes. Aquí están las planticas. ¡Que ahora hay más! ¿Y esta movida? ¿Esto no estaba? A lo mejor es un bug de texturas. ¿No? Pues es posible. Vamos a mezclar. Ya que estoy. Ahí más adelante hay un baúl, gente. Sí, hay otra zona de guardado. Por eso grabé aquí. Pero no me acordaba de esta que hay aquí. Por eso ayer corté, porque no sabía si dejarlo aquí o no. El capítulo, gente. Hostia, siempre me voy para el lado que no es. No me persigas ahora. Eso es. Vamos, corre rápido aquí. Es que aquí te da el tiempo justo. Y ahora me voy. Eso es. Perfecto. Bien. Antes cuando nos han matado, pues... He calculado super mal, tío. No estoy contando las balas. No estoy contando las balas. Vale, uno menos. ¿Ha muerto? No. Vamos, tío. Ahí estamos. Perfecto. Vale, parece estar cargando la batería. Y esto me lo podía llevar. Los cables. Vale. Aquí. Parece que no tiene corriente eléctrica. Pero esto creo que... Pasaba algo aquí, ¿verdad? Ah, espérate. Aquí. ¿O no? Espérate. No sé qué hay en las cajas estas, ¿no? No puedo hacer nada. A lo mejor el logo. No lo sé. Es que... Es que... La perspectiva, tío. Vale. Aquí crecen... Hierbas azules. Por si te envenenan y tal. Y aquí estaba la sala de guardado. Pero tampoco era plan de arriesgar. Como ya habéis visto, que yo me he arriesgado. Imagínate que hubiese hecho eso sin grabar. Ayer con 40 minutos, ¿eh? No lo hubiese hecho. No lo hubiese hecho. Evidentemente hubiese pasado. Vale. No puedo coger esto. Vamos a descargar primero. A ver. Este... Este cable... No sé dónde tengo que ponerlo ahora mismo. Esto creo que era la parte del tranvía ese. Más adelante. Me parece. Voy a dejarlo aquí. A ver. Vamos a... Tengo alguna... Rojas sueltas. No. Las tengo mezcladas, tío. Qué putada. Porque hubiese puesto el azul con las rojas, tío. Ya. Bueno, pues esta me la guardo y ya está. Este zafirito... Sé de dónde hay que ponerlo. Ya me acabo de acordar. Es la parte donde estaba el periódico. Sí. Pero como no sé dónde voy ahora mismo... Lo dejo todo aquí. Por hora B. De momento la guardamos. ¿Tenemos alguna más guardada? Sí, tenemos dos Bs. Muy poca munición medio aquí, pero bueno. A ver, espérate que por aquí hay más cosas. Cogemos esto. Balas B pistólica. Bien. Más tinta. Vale. Ahí el armario ese no lo he mirado. Vale, vámonos. No voy a guardar porque prácticamente no hemos hecho nada. Si os dais cuenta, lo que hemos hecho son tres minutos. Hasta luego, luco. ¡Ay, mierda! Hostia, que me deja tocado. Qué mal, ¿no? Me dejó tocado, tío. Vale. Ahí creo que en ese coche sí que me parece que podía coger algo, eh. Uno de esos coches que habían ahí. Vale, aquí sí que salen unos bichos asquerosos. Y... Y ahora sí que estamos tocados. Sí. Ah, estamos tocados. Aquí había un sitio donde había que poner una batería. Creo que eso no es tan rojo. Vale. Espérate, porque se me ha girado. El personaje. Quiero situarme porque... Esta parte me liaba con las perspectivas, tío. Vale. Restaurante. Ah, esta es la parte del restaurante. Aquí hay otra sala de guardado también. Y la redacción, que está aquí arriba, vale. Y aquí está el generador. Vale, aquí hay un montón de sitios. Vale, pues... Sabrá que ir a la mano izquierda porque aquí arriba necesitamos una batería. Lo sé, ya seguro. Por ejemplo... Ni me molesto. Ni me molesto, gente. Voy a coger la escopeta y ponerle un pelo. Porque como me saco un bicho de esto... Dicho y hecho, gente. ¡No! ¡Loco! Jope, tío. Había esquivado de puta madre y luego le he llevado al aire. Vale. Por lo menos no nos han dado. Bien, pálvula A. Su expresión refleja dolor y agonía insufribles. ¿Qué hago? Intento matármelos, tío. Para limpiar esta zona. Luego tengo que volver, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué apunta para allá? ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? ¡Joder, macho! Vale, ya está. Vale, creo que es por aquí por donde tengo aquí. Sí. Bueno, voy a comprobar la zona, ¿vale? Vamos a imaginarnos de que no... De que no juega nunca al juego. ¡Ja, ja, 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 ja! Y aquí hay que poner una batería. Vale, pero así lo veis. Con la gente que no la ha visto. Vamos a ver. Ahí. Hay una ranura para introducir una batería. Y, evidentemente, este ascensor no funciona. No está conectado, ¿veis? Ya está. Así de sencillo. Típico, ¿eh? Lo de poner baterías aquí en... En ascensores en Resident, tío. Vale. Aquí ahora sí podremos grabar cuando... En la siguiente sala de guardado porque... Ya nos van sobrando... Cintas de tinta. Vale, ese es Carlos. Veamos lo que había aquí. Vale, ese es el restaurante. Ah, vale. Se ha entrado por esta parte de aquí. O por la parte de la izquierda también. Voy a entrar por el otro lado. Sí, así. Ya, pues, me dejo esta parte vista. Aunque aquí tenemos que hacer algo, ¿eh? Aquí, gente, tenemos que hacer un puzzle. Necesitamos conseguir una especie de medallón o alguna cosa así. Y ponerlo aquí, cambiarlo por este... O alguna movida así. El futuro está en nuestras manos. Esto, si lo cogías... La brújula de bronce te la voy a llevar. Y no puedes pasar, ¿no? No, hostia, que te destruye, puta. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, aquí teníamos que traer el libro. Que se pone aquí. Plasma aquí tu saber. Hay un hueco donde se puede meter algo. Vale. Hay que poner el libro, quitar el otro y así ya el agua no sale. Creo que era así. Vente. La hierba verde. Aquí no sé si dice algo. Debemos proyectar nuestro saber hacia el futuro. Pues siempre nos mostrará nuestro gran destino. Michael Warren, alcalde de Raccoon. Teatro. Teatro. Cine. Vale. Y sí, pues puedes entrar por aquí, por ahí cuando tú quieras, tío. Al restaurante. No sé si por aquí habrá algo. Parece que no. Vámonos. Let's go. Mira que polvorilla. Vale. 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 Guía de la ciudad. Los caminos de nuestra ciudad. Queridos ciudadanos. Le doy las gracias a los amables y generosos trabajadores de Umbrella Inc. Esta es una ciudad abierta y pacífica. Las grandes donaciones de Umbrella Inc. se han utilizado en obras benéficas, creación de servicios públicos y para ayudar a mantener la paz de los ciudadanos. En el 92 cumplí mi quinto año como alcalde de esta bella ciudad. Fue entonces cuando, gracias a muchas donaciones y duro trabajo, la ciudad pudo reconstruir el ayuntamiento y crear un hospital con los últimos adelantos. En honor a estas buenas acciones, me premiaron con una gran estatua ese mismo año. Dicha estatua se encuentra en el ayuntamiento. Llegué a esta ciudad como ingeniero hace más de 35 años. Contribuí a la instalación de sistemas eléctricos y teleféricos. Prometí continuar con la tradición de esta bella ciudad y dedicaré mi vida para que prospere. El alcalde de la ciudad, Michael Warren. Vale, esa estatua, ya la veréis, pues nos va a servir de ayuda en nuestra aventura, ya la veréis. La lámpara está encendida. Aquí necesitaba algo, ¿no? Una portada dura. Hay un agujero para enganchar algo a él. Si, un gancho o algo de eso. Parece el interruptor del desagüe. Se ha cerrado con un cierre sencillo. Anda. La ganzúa necesito ahí. Espérate que aquí... Recuerdo que había... Enemigos. Un cero. ¡Papam! Perfecto esa. Perfectísimo, tío. Bien, he matado a los dos, ¿eh? Chachi. ¡No! ¡No vengas rápido! ¡Maldito seas! ¡Cuidado, hazte para atrás! Eso es. He matado, ¿no? Creo que sí. No veo nada, tío. Es que no veo nada. Vale, esto se que matarlo porque... Por aquí tenemos que pasar. Vale. 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 Mierda. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Eso es. Vale. Limpieza. Limpiezas. Jill Valentine. Vale. Esta es la otra puerta por la que podía haber pasado antes. Vale. No la voy a dar. Vale. Yo pensaba que la parte de esta restaurante había que hacerla ahora, pero no. Más adelante se ve. Pensaba que iba a conocer ahí a Carlos, pero no. Vale. Ahora sí que voy a hacer un guardado, gente. Ahora sí. Ahora sí que sí que toca. Mira la manivela esta. Que no puedo coger. Vale. Espérate. Vale. A ver. Pólvora. Vamos a guardar las pólvoras y todo eso. Voy a guardar esto más para abajo. Voy a ordenar esto un poquito porque si no. Solo un poco. Bueno. La ganzúa. No me la puedo llevar ahora, ¿no? Vale. Esto lo guardamos también. Vale. 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 A ver si puedo ir bien. De momento. A ver. Esta manivela. Manivela oxidada. Vale. Esto no sé si tiene que usarlo en la reacción también. O no. No recuerdo bien. Sé que la gasolina hay que usarla sí o sí. Pero la reacción que está ahí arriba no recuerdo si había que usarla o no. Aquí está el restaurante. Bueno. Lo primero es que no sé cómo llega la reacción. Ah, sí. Había que llegar por aquí. Vale. Aquí sé que tengo que poner la piedra azul. Aquí. Vale. Creo. Creo, eh. No sé. No sé si estoy... Confuso ahora mismo. Y esto... Me voy a recaer a dejarlo porque... Porque sí. Yo creo que no me la tengo que llevar. Me parece. Es que no estoy seguro, tío. Va igual. Vale. Me llevo la ganzúa. No sé si guardar ahora o después de ponerle la ganzúa. No sé. Aquí entra al restaurante y pase algo. No creo, ¿no? Me la juego. Sin riego no hay gloria, gente. ¡Ay! Me iba a llevar la... La hierba. Se me ha olvidado. Sí. Me iba a llevar una hierba. Gente. De las tochas. Rojas, verdes. Para cuando me venga en otro toque ya... Comerla. Vale. No creo que salte aquí ninguna escena. Está... Lo de la ganzúa está aquí al lado. Eso es. Ah, mira. Está esto aquí. Está al lado de la palanca aquí. Hostia. Me la estoy jugando, eh. Es que le voy a dar a la palanca, tío. No, 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 no. No me la juego, eh. No, porque sé lo que viene ahora y... Uff. Y... No me arriesgo. Grabamos, tío. Y ya está. Y fuera tonterías, tío. Fuera gilipolleces. Me llevamos 25 minutos de vídeo. A ver, ¿qué me he llevado? Vale, la ganzuola la dejo Vale Esto lo voy a usar ahora Esto he dicho que lo iba a usar en el otro lado Pero me lo llevo ya, vale Y la hierba he dicho me iba a llevar ¿Ves? Como no me acuerdo de las cosas Una hierba de estas Y ahora cuando me meten un toque ya Eso es Vale, así ya estamos tranquilos Para conseguir Rankinai y todo eso tienes que grabar menos de 6 veces O sea que es cosa que no vamos a conseguir No lo voy a intentar O sea que no lo voy a intentar Mejor dicho 6 veces y muy poco Vale, veamos Es que vamos a ir por partes Tengo aquí el gancho Y lo uso ya No voy a ir a la otra zona Es que sabía que iba a pasar esto Calm down, lady I'm no zombie My name's Carlos Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force What's your name? Jill Did you just say you belong to Umbrella's Army? Yeah We came all the way out here to save you civilians But the mission went bad the minute we landed Ahora tenemos que tomar una decisión A ver Corre al sótano Escóndete en la cocina Y a escónderme en la cocina Claro, es que aquí creo que podía prenderle fuego a esto Exactamente Es que me acordaba de esto, gente Vale, pero no fue así ¿Puedo hablar contigo? No Vale Vale, a ver si me ha soltado Al casi te ha soltado algo Eh... Qué guay ¿Piezas de la IEL? Sí Vale Voy a bajar a ver qué hay aquí, ¿no? Vale Como me sigue él Guay, ¿no? Esto es para la IEL O sea que no nos sirve ahora, ¿no? Un juego de parte de un arma Una mira y una corredera Un arma necesita Otros componentes Vale Esto con esto no es, ¿no? No Esto para la IEL Es la máquina De toda la vida Le han abierto el pecho de distripado Es una nevera Ah, va Aquí no hay nada más Yo pensaba que aquí había algo Pues no Vale, es para escapar de él Y ya está Básicamente ¿No? No te la pinto Pensaba que iba a dar a otro lado ¡Hostia, puta, no! Hostia, no pensaba que se iba a levantar aquí ¡Tío, loco! Ah, corre, 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 corre Vámonos aquí Vámonos, hostia Hasta luego, Carlos Carlos no va a morir O sea que Lo dejamos ahí ¿La tumba otra vez? Ah, mejor la tumba otra vez Oye, es que a lo mejor te suelta otra vez No me esperaba que se fuese a levantar ahora Vale, vete de ahí Vale, empieza la movida, gente Empieza la movida Vale, no sé por qué me he metido aquí Pero creo que no tengo nada para dejar, ¿no? El gancho El gancho No, el gancho ya está Ah, las piezas Vale Deja las piezas Vale Y me voy así Vale 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 Hostia Mierda, tío No me acordaba, tío Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va la leche Que hemos muerto otra vez Va, no me esperaba No me acordaba, tío Que me salía de frente Se puede esquivar Muy fácil Pero Es que me he puesto nervioso Claro Cuando sabes que viene Pues lo puedes esquivar fácil Te haces por un lado y ya está Pero joder No me acordaba, tío Vale Vale Y claro Pensaba que Que puedo aguantar un toque Claro, un toque de un zombie Un perro, sí Pero un toque de este Estando así En cuidado Pues como que no Como nos ha pillado antes El problema es que no se ha pillado antes Ese es el problema Que antes no se ha pillado Ahora lo que vamos a hacer Es no bajar al sótano Que no había nada Simplemente estaba el tío ese El cadáver y ya está Que no había nada Y la cinemática la paso Obvio Así que tranquilos Esto va a ser rápido Va a ser rapidito Simplemente voy a entrar luego A dejar las piezas de la eagle Y ya está Ah, vale Que esto ya lo tengo Vale Esto lo quito Y ahora Me quedo en la cocina Escóndete en la cocina Esto lo podemos saltar también Esto lo salto también Esto no lo puedo saltar Vale Coge las piezas Tío Piezas de eagle Y me voy de aquí Vale Y se levanta Yo no sé si es que lo tumba Porque se oye como que lo tumba ¿No? Vámonos Ya estamos aquí O sea que Vamos al lado Como cambia la música La música La música de que Estás en peligro Que no sé si te está persiguiendo Vale No creo que Si me toca ahora No creo que me maten Gente Vamos Espero que no Pero antes cuando nos ha matado Nos había cogido antes En Ah Que bien Que bien Que bien ¿Por qué me sales aquí Al revés tío? No me jodan Ah Que maldito tío Hostia no me ves Pero Que me salís ahí de frente Tío Vale Tengo que dar la vuelta Uff Tengo que dar la vuelta Sale por allí Qué guapo esto No me jodas Tío Madre mía Que te pilla sí o sí No he parado De correr Jope Macho Madre mía Cómo ocurre tío Pero esto es normal Esto es normal Yo no me acuerdo No sé Joder Ah bueno Tómate esto Porque vamos Estás en rojo ya tío Naranja rojo ya Madre mía Que no para Madre mía Cómo ocurre Madre mía Cómo ocurre Pero es que te pilla Gente Que tengo que meterme Ahí en el No sé En la siguiente Habitación O qué tío Ah Ahora no te sale aquí Por ti ha salido antes ahí Párate Para para No Mierda Tengo que poner esto aquí Vale Eso es Un reloj que no funciona Falta la gema Vale Voy a ponerle Me voy Falta otra gema No Mierda Una tarde Rápido Rápido Vete 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 No sé Hostia me ha dejado ya temblando Joder macho Vete Hostia puta tío Qué cabrón Uff Cansino tío Qué cansino Vale Aquí dentro Ya no entra Vale Esto lo tengo que mover Vale Vale El conmutador No tiene corriente eléctrica ¿Quieres encenderlo? Sal Estamos aquí en el periódico del pueblo Si me te roto para el protector contra el fuego ¿Quieres conectarlo? Sí The Raccoon Press Pero ¿Puedo pasar o no? Si no Ah vale Ah no Espérate Que aquí Aquí quiero que sí que te salía Ojo Ojo Que quiero que sí que te salía No estoy seguro Me cago en la leche Que yo esto me he dado Yes Prevíntalo todo Vale Aquí sé que había un montón de De objetos tío Creo que había un montón de pólvora De mierdas tío Recuerdo Mierda espacito Aquí no puedo pasar ¿No? No Estoy viendo ya algo brillar ahí dentro Se busca A ver Pone quién es Desde la ventana se ve un camino estrecho Vale Ir a leer cartel Puta madre Loco Hostia Estos huevos hay Tus ovarios No veo tío No veo No veo Vete pa'ca Vete pa'ca Vete pa'ca Ahí Hazte la vuelta ahí Es que no quiero malgastar Molición de escopeta tío Va tío Entra por la puerta No seas cabrito Ahí estamos Bueno Y ahora va a topijo el cabrón Vale Ha caído ¿No? Perfecto Vale Eso es lo que tenemos que coger Así que lo voy a dejar para el final Porque a lo mejor cuando lo coja Pasa algo Siempre que coges un objeto importante Pasa algo No había nada más aquí tío Tiene que haber algo más He esparcido los archivos sobre Sucesos extraños Juraría que aquí habían cosas tío Memorándum del periodista Al fin he encontrado la prueba necesaria Para demostrar que Canibalismo enfermizo Se da en esta ciudad Es cierto Que un hombre mató a gente para comer Parecía como un animal feroz Arrancando carne fresca Era totalmente asqueroso He oído rumores de que Mucha gente está sufriendo De esta enfermedad Sin embargo No se conocen aún Sus causas Otro misterio de la actual enfermedad Tendré que investigar sobre ello Han establecido la ley marcial Sobre Raccoon City Debido al canibalismo enfermizo He perdido el contacto Con los medios de fuera de la ciudad Pero Pero no me rendiré Como periodista No cerraré los ojos Ni pasaré de largo Tengo una obligación Con la gente Y con mi profesión No creo que la enfermedad Se haya extendido Aún por todo el país Pienso que esta ciudad Posee la clave de su creación Y de su cura Es más Estoy seguro Los militares Han levantado un bloqueo Alrededor de la ciudad Para evitar que los ciudadanos Escapen Y difundan la enfermedad La mayor parte de ellos Han muerto O han entrado en contacto Con la enfermedad Sé que es lo correcto Poner la ciudad En cuarentena Pero no puedo evitar Autocompadecerme Si me contagian O me comen No importa Mi destino ya está sellado Todo lo que dejo Es el periodismo No me rendiré Hasta resolverle El misterio De esta enfermedad mortal Acabo de descubrir Que la enfermedad No se difunde por el aire Sino por otros medios El brandon del periodista Sería el del amigo De Aida Wong Yo nunca me acuerdo De su nombre Era No tengo la punta de la lengua Gente Pero no me acuerdo Yo juraría Que aquí había pólvora Te lo juro Que yo juraría Que aquí había pólvora O más cosas Aquí en el periódico Te lo juro Pero no No veo nada O estoy ciego Pero yo juraría Que aquí había más cosas Vamos Yo no veo nada más Hay como dos plantas aquí ¿Las veis tío? A lo mejor está como bugueado Esto Vale Puede ser Antes nos ha pasado Que no hemos visto dos plantas ¿Veis las plantas? Al lado de la botella de agua Pero se vienen pequeñitos ¿Lo veis? Aquí A lo mejor están aquí O yo que sé Es un bug de las texturas Porque es un montón de texturas Esto que ya ha puesto el juego Es posible Que estén en algún lado Y nos las veamos A lo mejor están aquí fuera Aquí en el no sé ¡Puta madre! Echa a correr Sabía yo que este salía Es que sabía que salía Maldito sea No quiero gastar el spray tío Con toda la Con todas las hierbas que tenemos No quiero malgastar al spray gente Porque luego te baja el ranking Aunque el ranking no vale para nada Si no voy a volver a jugar al juego Me da igual La verdad Sinceramente Sinceramente me da igual La verdad que sí No sé si irme a la izquierda Es que hay ahí A ver Ahí hay una puerta Que está cerrada Pero no sé si había que hacer algo Yo creo que no Pero no sé si en la esquina Sabrá algo Como me salga aquí Me voy a cagar en la leche Ahí no hay nada tío Joder Podría haber algo aquí Está cerrado el del otro lado Es que no sé si aquí había Algo ahí para hacer No salgas tío Porque sales Ahí está Ahora ya puedo hacer el puzzle Ah no No era un puzzle Se abría directamente Vale Perfecto Y me voy de aquí Pasando de lo Úlpicamente Vale Esta es la estatua Del alcalde Gente Ahora bien Aquí tengo una movida Y la movida Es la siguiente Estamos en naranja Loco Estamos en naranja ¿Cuántas balas tengo? Diez solo Y seis de escopeta Madre mía La gasolinera Bueno si no me tengo que llevar La manivela Pero tampoco Me sobra con la manivela Luego está lo del carrito Que el carrito Es el tranvía Pues me voy a ir Hacia el tranvía Porque en el tranvía Puedo guardar ¿No? ¿O no? ¿El tranvía se podía guardar tío? No El tranvía no se puede guardar Hostia Pues yo no me acuerdo ya Esto es una movida Voy a tener que volver Ah estoy a un paso De guardar Es que no me va a dar Para todos tío Algo estoy Y la puerta Y la puerta al otro lado Ah Pues entonces Que sale luego Es que sé que me va a perseguir Hasta la saciedad El cabrón este Y ahí delante Creo que no puedo guardar Creo que prefiero Dar la vuelta gente Y guardar Y lo dejamos aquí Sí Vamos a correr ¿No me sale? Ah Estupendo Perfecto tío Sí Esa puerta se abre Pero no sé cuándo se abre Se ve que cuando pasa Luego Por segunda vez O algo de eso Se abre Y salen Y salen zombies Y para los spoilers Mad info Pero bueno Es un juego Ya que tengo mucho daño Gente Esto ya no es spoiler Para los que seáis Unos nuevos Que no habéis visto En vuestra vida Pues sí que es spoiler Pero Me habéis entendido Vale Esto me lo guardo Y voy a cogerme Una de estas Y me la voy a tomar ya Sí Porque estoy en la mierda Básicamente Vale Esta manivela Es que Hay que ponerla Gente En la gasolinera Pero Otro spoiler Que voy a hacer Pero bueno Hay que ponerla En la gasolinera Pero se va a romper Vale Y al romperse Necesitamos la llave inglesa Que necesitamos también Para coger la manguera La llave inglesa ¿Dónde está? No lo sé No tengo ni idea Ahora mismo Vale Entonces Lo que vamos a hacer Prepararnos No tengo munición Debería hacerme munición Eso es otra ¿Ya tengo esto solo? B A A B A No sé si hacerme de granada También Debería hacerme Vamos a sacarlas Vale Estoy aquí Esto lo uso Ya que estamos Metemos con el fregado este Esto me lo voy a llevar Ahora Luego Me lo tengo que llevar Al tramvilla ese Y así lo dejo puesto ya Vale No tengo nada más ¿No? No Vale Ahora tengo B A A A Y B Hombre De escopeta Me vendría de lujo Pues vamos a hacernos Una B Una A Y voy a mezclar ya una con B Para tener ya una gran A O por lo menos O por lo menos tenerla ya mezclada No la mezclo todavía Ya está Esta con esta me daban incendiarias Creo ¿No? Mira la mezclo Me hago unas incendiarias Chulas Ahí está Son 10 Ostras Está muy bien Si hemos hecho Hay munición de white Esto lo guardamos Lo muero por aquí arriba Esto me lo llevo Esto lo guardo Y Así yo creo que más o menos Vamos bien Guardamos Y mañana más Santo Tomás Let's go Al final Nos ha dado para 50 minutos Zona comercial Vale gente Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis pasado un buen ratito La verdad que este Aquí Nemesis Está que se sale Joder el tío Pero es que Yo no recuerdo Si han tocado La gente esta de HD Project El juego Yo creo que no Yo creo que no han tocado El código del juego Pero Es que Es que te pilla O sea Es que te pilla Y he visto que me ha pillado dos veces Por detrás Y me ha pegado dos manotazos Yo no recordaba que te pudiese pillar Si no parabas de correr No lo sé Bueno no lo sé No lo recuerdo gente Bueno No sé Ya Si vosotros sabéis algo Dejadmelo ahí en la caja de comentarios También dejadme que os está apareciendo Este Esta especie de remaster ¿No? De remasterizado Y nada más Me despedía Like, favorito Si os ha gustado Podéis suscribiros Compartir Lo que queráis Hasta mañana Saludos Chao chao Subtitulado Subtitulado Gracias por ver el video.